trucos efectivos para eliminar el mal olor de tus pies aquí en mi botiquín de remedios caseros el mal olor de pies o bromidrosis puede ser un problema muy embarazoso para quienes lo sufren esta condición suele estar determinada por la secreción de las glándulas apocrinas aunque también puede ser causado por trastornos metabólicos el consumo de determinados alimentos o fármacos en algunos casos bacterias presentes en los pies liberan componentes volátiles malolientes que contribuyen a empeorar el problema aunque no es un problema de salud grave quienes sufren de este maloliente problema en sus vidas privadas laborales y sociales afectadas en gran medida a continuación te dejamos estos remedios caseros que te ayudarán a combatir el mal olor de pies vinagre de manzana este producto ayuda a regular el nivel del ph en la piel y elimina las bacterias que causan el mal olor se debe mezclar en un recipiente agua caliente con 5 cucharadas de vinagre de manzana y sumergir los pies durante 10 minutos al finalizar el tratamiento lava bien los pies y procura que queden bien secos bicarbonato de sodio el bicarbonato de sodio también es uno de los productos más eficaces y reconocidos para eliminar el mal olor de pies este producto se puede usar de dos maneras espolvorear dos cucharadas pequeñas de bicarbonato de sodio en el interior del calzado que además servirá para absorber la humedad es preferible hacerlo por la noche realizar un baño de pies agregando dos cucharadas de bicarbonato de sodio en un recipiente con agua tibia deja en remojo los pies durante 15 a 20 minutos salvia esta planta ofrece múltiples propiedades curativas frena la sudoración excesiva y combate las bacterias puedes colocar unas cuantas hojas secas de salvia dentro de los zapatos para que absorba el olor o bien dejar los pies en remojo en una infusión de salvia durante 15 minutos jengibre el jengibre es muy utilizado y para emplearlo como remedio casero contra el mal olor de pies debes seguir los siguientes pasos corta una raíz mediana de jengibre y rállala muy bien luego introduce la ralladura en una olla con agua deja que hierva durante 15 minutos y pasar por el colador masajea los pies con el líquido resultante por las noches antes de ir a dormir de negro el té negro no sólo es para beberlo esta planta ayuda efectivamente en eliminar el mal olor de pies para ello debemos agregar cuatro sobres de té negro en un litro de agua hirviendo dejar enfriar y colocarlo en un recipiente en el que puedas sumergir los pies deja los pies en remojo durante al menos 20 minutos consejitos finales es importante utilizar calcetines de algodón para permitir que los pies transpiren adecuadamente y evitar el mal olor también se recomienda usar zapatos de piel para garantizar la ventilación adecuada te recomendamos que coloques tus zapatos al sol y también darle calor con un blower ya que pueden ayudar a eliminar las bacterias gracias por ver este vídeo no olvides compartir con tus amigos